Música Música Estoy viviendo Y entero mi corazón Entero mi corazón Allí Tú me lo estás sufriendo Y por ahora me demitieron Mis zapatillas Y aquel patrón Y aquel patrón Tú me lo estás sufriendo Y te burlar Y yo lo vi diablo Y en el canto Yo lo vi diablo Por lo suelo arrastrado Y yo lo vi diablo 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 ¡Gracias!